¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un vídeo muy épico. Como muchos de vosotros sabréis, hace una semana subí un vídeo en el cual pillábamos a nuestro hermano haciéndose el enfermo para no ir al colegio. Pues en el vídeo de hoy chicos, vamos a intentarlo nosotros. En ese vídeo le pillamos nosotros, le retamos a unas cosas para no decirselo a nuestros padres y nos ganó. Pero vi que ese truco funcionaba, así que chicos, en el día de hoy lo que voy a hacer básicamente es intentar quedarme toda la noche jugando a Fortnite y por la mañana hacerme el enfermo para no ir a clase. El objetivo del vídeo es muy claro, simplemente tenemos que intentar que no nos pillen y no ir a clase. Pero claro, si nos pillan lo veréis obviamente, ya que pienso grabarlo absolutamente todo en este vídeo. Y yo sinceramente no tengo mucho más que añadir y simplemente eso, ¿vale? Vamos a hacernos el enfermo, vamos a jugar a Fortnite, ver Netflix, espiarlos por la casa, vamos a hacer todo eso durante toda la noche. No vamos a dormir y por la mañana vamos a hacernos el enfermo para no ir a clase. Así que chicos, yo no tengo nada más que añadir, me voy a ir de hecho, así que adiós. Yo, pensabais, pensabais que me había ido, ¿eh? ¿Verdad? Os la he colado, hermano. Sí, estamos aquí un día más para joderle la intro al Tito Cruyffi. ¿Qué tienes que añadir? Porque le he dicho que no iba a añadir nada más y se ha ido. Tengo que añadir que hemos grabado un vídeo ya, ya le hemos hecho la venganza a mi hermano. Hemos grabado un vídeo en el cual hemos cogido a mi hermano mientras dormía, le hemos cogido el colchón y le hemos puesto en la piscina. Y se ha despertado en la piscina. Como lo veis, la mayor locura que he hecho en el canal. Si queréis que suba la venganza cuanto antes, quiero que este vídeo llegue a 10.000 likes, ¿vale? 10.000 likes y todo el mundo que está viendo este vídeo se tiene que suscribir al canal con la campanita activada. Muy importante que activéis la campanita, ya que si no YouTube no os va a notificar. Así que todo el mundo con la campanita activada. Y no tengo mucho más que decir, simplemente eso es que hemos grabado una maldita locura. La venganza ya está grabada y os prometí que iba a ser muy épica y lo ha sido. Así que chicos, recomiendo verlo hasta el final. Quedaos entero. Recuerda también utilizar el código CRUPPYCONTESIGARES en la tía de Fortnite. Dicho esto chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chicos, son la una de la mañana y yo no tengo sueño. Así que me voy a quedar toda la noche despierto jugando al fornique, ¿vale? Y no voy a ir al colegio mañana por la mañana. ¿Qué opináis? Yo creo que se me ha pido un poco la olla y como me pillen mis padres que no voy al colegio para quedarme jugando Fortnite toda la noche, me van a reventar. Creo que también voy a ver un poquito de Netflix, pero básicamente vamos a espiar a toda la casa. Os voy a enseñar cómo es de noche, cómo todo lo que estoy haciendo es real. Y de hecho, lo primero que vamos a hacer es ir a ver a mi hermano y a mis padres. Le voy a dejar por aquí ya mi set up y nos vamos a ir a espiar a mi hermano. Lo primero de todos. Uy, el perro, el perro, cuidado. Vale chicos, he activado la linterna para que se vea mejor y vamos a entrar a la habitación de mi hermano. Como veis, ahí está mi hermano más sobao que sobao. Está muerto, literal. Está, cadáver está ahí, que no sabe ni dónde está. Y para que veáis que sí que es la una, ¿vale? Voy a encender aquí la hora. Mira, la una es de los seis. Así que bueno chicos, yo creo que para que no nos pille mi hermano, yo creo que ya estaría. Así que nos vamos de aquí ya, de ya. Porque como me pillen aquí, pues la verdad me van a reventar, tío, la verdad. Vale chicos, primero conseguido, ¿vale? Hemos espiado ya a mi hermano. Ahora vamos a ir a por un Colacao y vamos a seguir jugando a Fortnite. Ahora vamos a ir a por un Colacao. Vale chicos, no podemos hacer nada de ruido porque literal, como me pillen ahora, estamos muertos. Nos ha pillado. Vale, vamos a ir a por mi Colacao. Vale chicos, ya estamos aquí. Ahora me voy a poner un Colacao y vamos a volver a subir para arriba. Mi perro se ha despertado y suerte que no ha borrado porque aquí llega a ladrar. Y es que literalmente ahora mismo estaríamos muertos. Mira, por aquí ha venido, por aquí ha venido mi perro. Que nos ha pillado, cabrón, nos ha pillado el perro. Así que por favor, no hagas ruido, ¿eh? No hagas ruido que es un poco tarde. Mira, está más dormido, pobre, está asomado el perro, tío. Cuando mis padres me pillen preparando un Colacao a la 1 de la mañana, creo que me van a reventar. Voy a cogerme esta taza de aquí. Madre mía chicos, he hecho más ruido que mis muertos. Esto va a ser una maldita liada. Vamos a abrir la nevera porque veis mi nevera como siempre. Pues bueno, un poquito, un poquito, un poquito de todo. Vamos a coger el Colacao por aquí. De hecho es la leche, así que me cago en la leche, estoy haciendo más ruido, tío. Vale, ahora cogemos por aquí. Tengo el Colacao, así que vamos a coger el Colacao. Y no sé de qué team seréis vosotros, pero yo soy team. Primero Colacao y después leche. Estoy preparando mi Colacao, lo tenemos ready. Y nos vamos para arriba a jugar al Fortnite. Antes de coger unas magdalenas, vale, sé que voy a coger mejor un par de magdalenas. Y luego ya nos vamos para arriba, así que voy a llevar estas magdalenas. Y ahora sí ya nos vamos para arriba. Vale chicos, misión cumplida, tengo por aquí mi Colacao. Y ahora chicos, vamos a jugar un rato al Fortnite. Chicos, son las 2 y 31. Yo sigo jugando al Fortnite, vale. La he cerrado la aplicación un momento para poder ver qué hora era, vale. Para poder enseñaros que son las 2 y 31, chicos. Y no paramos de jugar al Fortnite, vale. Eso sí, como me pillan mis padres, creedme que voy a morir. Así que chicos, vamos a seguir jugando al Fortnite. Chicos, ahora mismo viene una de las mejores partes del vídeo. Por lo que muchos habréis entrado. Así que recomiendo que lo veáis entero. Porque creedme que no os va a decepcionar. En estos momentos de mi vida me pregunto, ¿por qué cojones estoy grabando a esta hora? Y como me piden mis padres que me estoy haciendo el enfermo para no ir al colegio, me va a caer la de Cristo. ¡Buf de que me ha ido, hermano! Tengo un pavo aquí. ¡Venga, a tomar por culo, hermano! Chicos, la hemos liado. Vale, voy a ponerse en pantalla lo que está pasando. Porque es tocho, es tocho. Os voy a hablar de lo que está pasando, básicamente. Mi padre me acaba de escribir. Mi padre me acaba de escribir que qué hago de espíritu a una a las 4 de la mañana. Y que apague ya que si estaba tan enfermo, qué hago jugando a Fortnite. Le voy a decir que no puedo dormir, ¿vale? A ver qué pasa. Mira, se acabó de quedar sin whip, sin play, sin nada. Chicos, la hemos liado. Venga, muerto, crack. Venga, muerto, crack. Chicos, 10 personas. Podemos ganar la partida antes de que mi padre me tumbe el wifi, por favor. Vámonos, otro más. Como me tira el wifi mi padre ahora, me muero, ¿eh? Me muero, literalmente, de un infarto. Me da un parraquia, tío. Otro más muerto. Otro a la mañana, ganando una partida. Me cago en la leche. Vale, le veo, ¿eh? Le veo. ¡Vamos! Victoria, Victoria, no me han tomado el wifi aún. No me han tomado el wifi. No me han tomado el wifi, ¿cómo? No me han tomado el wifi. Y me... Y me tiran el wifi. Me acaban de tirar el wifi. He ganado la partida y justo me han tirado el wifi. Voy a hacer así. Voy a hacer esto por aquí. Y como mi padre probablemente llegue ahora... Estoy durmiendo, ¿vale? Ahora mismo son las 6 de la mañana. A ver cómo os puedo enseñar que son las 6. Lo siento mucho, ¿vale? Porque no puedo enseñaroslo porque lo estoy grabando con la misma cámara. Pero lo que voy a hacer y se me ha ocurrido es... A mí normalmente a las 7 para ir al colegio me despiertan 7, 7 y media. Así que lo que voy a hacer va a ser dejar una cámara por aquí oculta, ¿vale? Lo que haré es poner una cámara y así cuando entre mi madre lo voy a grabar todo y vamos a poder ver la verdadera reacción de mis padres. Así que chicos, voy a esconder la cámara. Por aquí yo creo más o menos. Tiene también los focos, ¿vale? Para que se vaya todo perfecto. Ahí me ve, estoy ahí, de hecho. Y bueno chicos, básicamente eso, ¿vale? Y voy a dejar un tubo preparado para que cuando mis padres vengan podamos grabar toda la reacción. Y yo de mientras lo que voy a hacer es... Con barme normal apagaré la luz y esconderé la cámara por ahí. Y así podremos grabar la reacción. En plan haré así, ¿vale? Me taparé por aquí. Apagaré la luz. Para que no haya tanta luz, voy a esconder la cámara por ahí. Me voy a poner justo por aquí, esperadme un momento. Voy a poner la cámara por aquí, ¿vale? Así yo creo que está bien, a ver. Si me voy... Y ahora lo que voy a hacer va a ser dormirme básicamente y esperar a que vengan mis padres a despertar. Y ahora lo que voy a hacer va a ser dormirme básicamente. Y ahora lo que voy a hacer es dormirme básicamente. No, no estaba jugando. Ya te estás aixecando, que de malalt no entén res. Y fes el cuñetero favor de ir a vestirte y marcharte con la escuela. Y no, no, no te lo trobes mal a millar. Si te lo trobes mal a millar, te lo usaré yo. O sea, que espabila. Chicos, me han pillado. Nos vamos para el colegio. Una vez en el chat por mí. Y jamás intentéis haceros el enfermo para no ir al colegio. Gracias.